Yo sé que tú preguntarás las penas en mí, te adoro, mi linda muñequita. Yo sé que tú preguntarás, mi amor sentimental, página blanca fue mi corazón, donde escribimos una página de amor. Ven, ven, ven dulce bien, ven a darme los besos de amor, que sin ellos no puede vivir mi corazón. Amén. Amén. No me dijiste que quiero yo a ti Porque te alejas y te vas de mí Ven, ven, ven dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón